y a callarse si me quieren callar y nosotros vamos hablamos sobre el torbante de los saharaui venga el torbante del hombre si tres metros si tiene que coger una tela te deje una tela como quieren o cualquier color y te ponen de y te cogen tres metros o cuatro metros el tres metros o cuatro metros ese para protegerte del frío o para proteger del sol del calor y como se pone si el primero te dobla así estos son casi medio metros no te doblarlo así también se le pone así y dejar un poco de aquí y pone a la derecha coge de aquí la izquierda bajo del turbante y así y después mira y después mira así lo giras lo giras eso para cogerlo poco por no apretar para si así y así y pones aquí en diagonal y así y así a tapar la otra oreja a tapar la oreja eso y lo metes y lo pones aquí eso eso una una forma de de frío o de polvo o que cuando tú viajar de un coche sin techo y así cuando hay frío hay frío mucho a tu proteger a tu nariz no sale frío dentro a tu que cuando hay que atrapa o de counteoise o que yo lo he dicho es una forma y la otra forma cuando no hay no hay no hay no hay más Tú puedes poner calor y tú relajante, no tienes un trabajo físico o algo así, tú pones el torbante así y le pones el otro trozo así para doblar la tela encima de la cabeza, para proteger la cabeza suya del sol. Y pones otra vez así y pones otra vez así y así y le pones este, esto para arriba, con esta forma, pero eso es una forma, pero esto está tranquilo, no tiene trabajo físico, no tiene trabajo rápido. Sí, para fardar vamos. Y hay otra forma, otra forma cuando tú tienes, por ejemplo, alegría o no tienes, tú vas a pasar el mercadillo para comprar, te coges estos torbantes y pones así. Ese es más fácil. Como una gorra. Parece un parque. Sí. Sí. Así. Es un cajito. Son tres formas. Así. Ya está. Vale, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo has hecho muy bien. Un aplauso. Bien. Feast.